Alegría máxima para Guatemala en París 2024 La tiradora Adriana Ruano Oliva logró el miércoles la medalla de oro en el foso olímpico. En sus segundos juegos, la guatemalteca dominó la final de principio a fin y batió el récord olímpico. Es la primera vez que el país centroamericano se sube a lo más alto del podio. La proeza llega apenas un día después del bronce obtenido por su compatriota Jean-Pierre Broll en la misma disciplina. Hasta ese momento, Guatemala solo tenía una medalla en toda su historia.